Los animales, tanto perros como gatos, son mucho más susceptibles que nosotros a sufrir golpes de calor. ¿Por qué? Porque no cuentan con un mecanismo regular de la temperatura. Entonces, al no transpirar, no eliminan el calor como lo hacemos nosotros. La extensa ola de calor que vive el país afecta de manera considerable a los animales. Por eso es recomendable que tengan agua, cortarles el pelo y mantenerlos en lugares frescos. Los perros, por ejemplo, van a eliminar calor a través del jadeo, al igual que los gatos, que son mucho menos comunes ver un gato jadeando. Y solamente van a tener en las almohadillas plantares glándulas sudoríparas para eliminar calor. Entonces, ¿qué pasa? En estas épocas de altas temperaturas necesitamos que estén en lugares frescos, que tengan sombra, que tengan agua disponible, limpia y fresca. Y los gatos y perros que viven en ambientes o en interiores de la casa, donde se usan aire acondicionados, se usan ventiladores para refrigerarnos, necesitamos que estén en una temperatura que ronde entre los 24 y los 27 grados. Por debajo de esa temperatura ya vamos a tener casos de faringitis, de tos, de estornudos. Un caso extremo se registró en la localidad de Montemais, donde murieron alrededor de 100 vacas lecheras. Se debe a que generalmente falta sombra, lugares sombreados, falta agua disponible. A veces el terreno o las hectáreas disponibles para ellos no son las suficientes. Entonces, cuando hay hacinamiento, cuando hay falta de sombra, sobre todo, pasan estos casos. El golpe de calor se va a producir cuando la temperatura corporal de los animales supere los 39 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a notar que el animal está mucho más agitado, que jadea más rápido, que en muchos casos ya está decaído y muchas veces ya pierde la conciencia. En esos casos extremos tenemos que actuar mucho más rápido y dirigirnos a un veterinario. ¿Cómo prevenirlo? Puede ser cortando el pelo a los animales, siempre y cuando el pelo esté en mal estado. El cristal de Montemais